Se quedaron solos. Aguardaban la velocidad de las últimas bicicletas. Se quedaron solas. Esperaba la muerte de un niño en el velero japonés. Se quedaron solos y solas. Soñando con los picos abiertos de los pájaros agonizantes. Con el agudo quitasol que pincha. Al sapo recién aplastado. Bajo un silencio con mil orejas. Y diminuto a focas de agua. En los desfiladeros que resisten. El ataque violento de la luna. Lloraba el niño del velero y se quebraba los corazones. Angustiado por el testigo y la vigilia de todas las cosas. Y porque todavía en el suelo se le echa de negras huellas. Gritaban nombres oscuros, saliva y radios de níquel. No importa que el niño calle cuando le clavan el último alfiler. No importa la derrota de la brisa en la corola del algodón. Porque hay un mundo de la muerte con marineros definitivos. Que se asomarán a los arcos y osgelarán por detrás de los árboles. Es inútil buscar el recodo. Donde la noche olvidó su viaje. Y aceptar un silencio que no tenga. Traje rotos y cáscaras y llanto. Porque tan solo el diminuto banquete de la araña. Basta para romper el equilibrio de todo el cielo. No es remedio para el gemido del velero japonés. Ni para estas gentes ocultas que tropiezan con las esquinas. El campo se muerde la cola para unir las raíces en un punto. Y el ovillo busca por la grama su ansia de longitud insatisfecha. La luna, los policías, la sirena de los trasatlánticos. Fachadas de crimen, de humo, anémonas y guantes de goma. Todo está roto por la noche. Abierta de piernas sobre las terrazas. Todo está roto por los tibios caños. De una terrible fuente silenciosa. O gentes, o mujercillas, o soldados. Será preciso viajar por los ojos de los idiotas. Campos libres donde sirvan las mansas, cobra, deslumbrada. Paisajes llenos de sepulcros que producen fresquísimas nuzanas. Para que venga la luz desmedida. Que temen los ricos detrás de sus lupas. Y el olor de un solo cuerpo con la doble vertiente de lis y rata. Y para que se quemen esas gentes que pueden orinar alrededor de un gemido. O los cristales donde se comprenden las olas nunca repetidas.